Ahí puede verse también los acabados Esta es la cochera También lo de las luces Aquí podemos observar Y aquí al entrar nos encontramos con la habitación de servicio Que ahorita se está usando como una pequeña bodega Ahorita también está en su baño Ahora vamos a entrar a la sala Pues esta es la sala Aquí podemos ver que la sala es bastante amplia Ahí está también su mini split para la sala Con detalles Esta es aquí por ejemplo la cocina Ahí puede observar También tiene como un desayunador Ese es el Sería prácticamente la cocina El pantry Vamos a ver demanda cerca Aquí también tiene acceso al cuarto de servicio Aquí podemos ver Vemos el piso también El techo Seguimos acá Y vamos hacia el patio Y este sería el patio Que está bastante amplio también Y también su luz Paredes altas Podemos ver las lámparas Ahora vamos a ir al segundo nivel También aquí está Ese es el baño Social Para las visitas Podemos ver que todos esos detalles Son de De cedro Todos los detalles que tiene la casa Tienen una gran inversión En En madera de cedro Podemos ver acá arriba También los detalles Subimos las gradas También una lámpara Bien acá arriba Tenemos Cuatro habitaciones Esta sería una Que es bastante amplia Por cierto Esta sería una También los detalles De las puertas Todo madera de cedro Muy fino Este sería Como el baño Y la ducha De los tres cuartos Que están a este lado Este sería otro Un segundo cuarto Todos los cuartos También tienen aire acondicionado Aquí podemos ver Este sería Otro cuarto Y este cuarto También tiene Detalles Tiene sus detalles Y Este que también incluye Un estudio Acá Ahí podemos ver el estudio Bien vamos a pasar a ver el estudio Que el estudio Que el estudio tiene Muchos detalles Perdón Esta es también Madera Sí Ahí pueden ver Todos los detalles Del estudio También con su respectivo Aire acondicionado Ventanas Y ahora vamos a ir Ya vimos tres cuartos Vamos al Cuarto principal Que sería este Y si pueden observar Está bastante amplio Ahí puede observar El cuarto principal Bastante amplio También con muebles Y detalles De madera de cedro Podemos ver la puerta La cama Que es Grandísima Ahí está Aquí puede ver también Todos los detalles Con los que cuenta Bien ahora Vamos a entrar A donde se encuentra El jacuzzi Y también El baño Aquí pueden observar Que es bastante amplio Muy bien Ahí podemos ver Vamos a ver ahora El jacuzzi completo Ahí está el jacuzzi Su baño El jacuzzi Para También la ducha Ahí Y aparte de eso También en acá La habitación principal Tenemos Salida a la terraza Tiene su propio Hire acondicionado Vean también Los detalles Arriba Y desde acá Vemos Unas partes De San Miguel Por ejemplo Ese es el Hospital El hospital De especialidades Ahí estamos Viendo el volcán La entrada Ya Del pasaje Y prácticamente Estamos A pocos metros De la Roswell Muy bien Y esa es la casa Y esa es la casa Y esa es la casa Y esa es la casa